Quiso al azar que en nuestro recorrido por tierras haitianas conociéramos a varios matrimonios unidos tanto por el amor de pareja como por el de la noble profesión que realizan cada día. Los doctores Mayra y Rodolfo expresan ser afortunados por estar juntos cumpliendo esta visión. Bueno, para nosotros es muy importante porque por el hecho de estar lejos de la familia por lo menos nos hacemos compañía entre los dos. Y así no estamos solo ayudando al pueblo y tanto lo necesitan. Y llega el momento en que por mucho que extrañes a la familia te compensas el uno en el otro, el amor diario, la delicadeza, la comprensión y te hace crecer ante muchas dificultades que se nos enfrentan en estos países. Mientras, para Licek y Marcelo esta fecha está siempre presente en sus vidas. No solo por el amor que comparten juntos, sino también por el que profesan a su hijo y familia, ¿cuál es la primera persona que te vendría a ti a la mente? Primeramente mi hijo y luego el amor hacia él y a la familia. Después está todo lo otro. El amor va concatenado, una cosa va concatenada con la otra. Amor a la familia, como lo decía, amor a la patria, amor a los hijos, amor a los padres, amor a los hermanos, amor a todo. Cuando uno se siente enamorado, se siente vivo. ¿Me entiendes? Y así, uno lucha por la vida y uno lucha por el amor, por algo que realmente considera que es útil, necesario para la vida. Cada uno en su especialidad se entrega a las labores que aunque cotidianas, tienen también una gran dosis de humanismo, solidaridad y amor. Ese que de múltiples maneras profesan aquí estos especialistas cubanos. Todos sabemos que no hace falta que el calendario nos indique un cierto número para expresar el amor a aquella persona tan especial. Pero si la tradición no está la excusa, ¿por qué no aprovecharla? Desde Haití reportamos. Carlos Rodríguez, Leynoy Borrell y Norma Marta del Río, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.